Si no me despierto yo, me llevan todo en mi casa a las 5 de la mañana. Los ladrones por aquí acabando y los apagones también. Estamos mal que estábamos, nos vamos a tener que coger la ley por nuestra mano. Ya estamos cansados de esto ya. A las 5 de la mañana no hay seguridad, la policía por aquí nos pasa. Queremos que hacer algo. La luz tiene los negocios quebrados por aquí porque en pandemia llega más cara ahora que ahora que cerramos temprano. Eso es de 15 para allá que llega la luz por aquí. Al menos aquí en este negocio. ¿Y los asaltos? Que hay robos. Muchos robos, muchos tracos por aquí. Porque es que no hay luz tampoco, se va mucho la luz de noche. Y como no hay luz, hay muchos tracos. Pero cuéntenos. Bueno, la luz por aquí se va todo el día, 4 y 5 veces. 4 y 5 veces se va la luz por aquí. ¿Y las tarifas? O se lo separa. Usted tranca la casa y dura un mes fuera con la casa trancada. Y la luz llega al mismo precio o más. Eso es lo normal, eso no se para. Nos enteramos que también está aprovechando para robar en las casas y los negocios. No, pero cuando no hay luz la gente aprovecha todo. Ahí se aprovechan de todo. Se meten a la casa, atracan a tuve que pasa, a todo el mundo. Eso es lo que se está aportando. Se va a las 8 de la noche, llega a las 5 de la mañana. Y se están quejando mucho de los vecinos, la gente, los colmaderos. Y está fuerte, está fuerte la cosa. ¿Y las tarifas? Muy caras están llegando las de la luz. Más o menos, ¿cómo van a estar las tarifas? Bueno, en mi casa se consuma un poco la luz y viene llegando de 2.800, casi 3.000 y pico de pesos. Y ahora ellos no quieren coger la factura. Si se puede, por ejemplo, abonar, ellos no quieren coger el dinero. Y se hagan una discusión en esa parte, en la parte de este.